Durante una emisión del programa, a la tarde, se produjo un tenso intercambio entre Karina Masoco y Luis Ventura, donde este último sorprendió a todos al mencionar la existencia de fotografías de la conductora desnuda. Ventura reveló que en el pasado hubo un incidente en el que se filtraron fotos de Masoco durante un procedimiento médico, lo que desencadenó una serie de controversias en el estudio. En medio del cruce, Ventura mencionó un estreno de Loules, ese era el título. En aquella época salió publicado y todo. Nosotros teníamos las fotos. Porque las mostraron y alguien del consultorio hizo imágenes y las filtraron, dejando a todos perplejos con sus declaraciones. Ante esto, Masoco respondió de manera contundente, negando tener conocimiento o posesión de tales imágenes, no tengo ni una sola foto sin ropa. Sin embargo, Ventura insistió en la existencia de las fotografías, mencionando que podrían haber sido tomadas durante una intervención quirúrgica a la que Masoco se sometió. La situación se intensificó cuando Cora de Barbieri intentó profundizar en el tema, cuestionando a Ventura sobre si las fotos habían sido publicadas. Ventura confirmó que efectivamente se habían difundido hace aproximadamente 20 años. Este intercambio de palabras reavivó recuerdos del pasado, incluyendo la era de los VHS y la difusión de contenido comprometedor. Karina Masoco, visiblemente sorprendida, recordó la época en la que las imágenes se grababan en cintas de video y se compartían entre personas, mencionando a un individuo identificado como Giorgito U, en la conversación. Ventura, por su parte, continuó narrando anécdotas del pasado, incluyendo un incidente relacionado con una empresaria reconocida y un hombre casado. En resumen, el cruce entre Karina Masoco y Luis Ventura expuso una situación incómoda y sorpresiva, donde se revelaron detalles del pasado que generaron controversia en el estudio. A pesar de las negaciones de Masoco, Ventura mantuvo su posición sobre la existencia de las fotografías, lo que desencadenó una discusión acalorada sobre la privacidad y la difusión de contenido personal. La situación sirve como recordatorio del poder de las palabras y la importancia de la cautela al abordar temas sensibles en los medios de comunicación. ¿Un estreno de Lolas? Ah, ¿que te habías operado? Estreno, el título era ese. Yo las Lolas las estoy estrenando ahora. Bueno, no, 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 pero... En aquella época salió publicado y todo. Sí, no, pero yo ya estaba operada hacía rato. No, no, es otra... Pues, yo te digo, trajeron la foto... No, no, pero te cuento, porque aparentemente cuando las mostraron, como vos decís, había sido así a tiempo, y se ve que alguien del consultorio o alguien del que te había operado hicieron fotos... Pero que hicisteis la foto 3. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ah, pero si no tengo una sola foto sin ropa. No la tengo. Voy a ver si la tengo en archivo, te la traigo. ¿Pero qué es, una foto médica? la foto de registro médico me la trajeron y lo que hice fue tirarla para adelante la mostraste la foto de eso no me enteré de eso no me enteré por eso hay que entrar siempre a operar siempre con alguien pero aparecía la carita de Karina no, viste, perdón vieron cuando uno va a un consultorio y hace fotos para que vean adelante se les fue este puedo creer que tenés esas fotos ni yo las tengo impresionante quizás es de otra paciente hoy se me escapan todas las cosas de eso ni me había enterado pero si en una época ellos jorobaban con unos VHS ¿cuánto afanaste con el VHS? Ventura que decía acá tengo el VHS yo cuando lo traía estaba el otro yo cuando venía estaba mostraban unos VHS que es un cassette si sos muy joven no sabés ni lo que es es un cassette muy grande en donde hay material fílmico decía acá están me acuerdo porque me quedé así delante del televisor y dije Dios mío esto no puede estar pasando decía así acá tengo a las que no quieren ponerse sin ropa a las que no quieren mostrarse en las producciones de revista acá están las tenemos a todas otra época ¿no? sin ropa sin ropa voy a decir eso ay hermoso y entonces empezaban como a tirar viste nombres y que se yo y era un momento espantoso ¿por qué? ¿por qué era un momento espantoso? porque en esa época cuando íbamos a hacer un casting de pelo un casting de crema para el cuerpo y demás el casting se hacía por lo general de espaldas en donde vos mostrabas tu espalda no tenías colpillo pero era recontra común y no pasaba nada más que eso que quedaba el registro en cámara de el cuerpo de la figura de la modelo claro y en esa época éramos un montón de personas que íbamos a hacer ese tipo de de casting y de prueba entonces empezaban a tirar nombres y estabas todo el programa diciendo y ahora me van a mostrar eso digamos no se puede mostrar porque es una prueba de cámara y tal así que en ese momento empecé a juntar ¿y se mostró? las picantes no, nunca mostraron nada ah, bueno pero jugaban pero días enteros diciendo acá tenemos no, yo voy a contar si quieren cuento una de un phs de estos que salía Jorjito ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah